El actual gobernador de Chancay, el señor Javier Polo Gastolomento, en sus primeros días como gobernador, se distingue y se hace notar por la asistencia de diferentes operativos realizados por la madrugada en el distrito de Chancay y su periferia. En conjunto las tres entidades, la Gobernación, la Policía Nacional y la Municipalidad, estamos saliendo todos los fines de semana a hacer operativos policiales para poder de esta manera controlar un poco lo que es el pandillaje, lo que es las peleas que hay en las calles y también los efectivos policiales con el apoyo de Cerenazgo y se intervienen a todas las personas que están caminando por las calles o tomando altas horas de la noche en las esquinas, se les hace la intervención policial, se les pide su documento de identidad por todo el distrito de Chancay. Los operativos comienzan a las 11 de la noche y terminan a las 3 y media, 4 de la mañana. Benjamín Vizquerra es una de las calles de Chancay que tiene más problemas, según el gobernador. Bueno, se comenta mucho de, ¿cómo se llama? De Benjamín Vizquerra, se comenta mucho, pero en la primera oportunidad que fuimos por Benjamín Vizquerra, a las 11 y cuarto encontramos a un grupo aproximadamente de 15 jóvenes que estaban tomando licor en la puerta del colegio Jorge Emilio Bravo de Orega Querol, más conocido como La Escuelita. Estaban sentados ahí, bajamos, le intervenimos a todos, pero el mayor le dijo que qué estaban haciendo ahí, manifestando que estaban tomando tranquilos. ¿Por qué en la plaza de armas no lo dejan tomar la policía ni Cerenazgo? Entonces el mayor dijo, ustedes no pueden tomar ni en la plaza de armas ni en la calle porque son menores de edad y aparte está prohibido, así sea mayores de edad. Hemos regresado a la hora, hora y media y hemos encontrado a cuatro jóvenes. A esos cuatro sí se los detuvo y se los llevó a la comisaría. De ahí a la siguiente semana hemos vuelto a partir por la zona y créeme que no hemos encontrado a nadie. Donde sí hemos tenido un fuerte enfrentamiento, o sea sí, enfrentamiento, ha sido aquí en la cuadra 10 de Peralvío. Y hay un grupo de jóvenes que estaban en la puerta, hay una fiesta y es ahí donde el mayor trató de conversar con ellos. Algunos actúan un poquito en forma infórica, hablando con alta voz y es donde se puso la detención de tres jóvenes. Es ahí donde cuando se detienen a los tres jóvenes, el enfrentamiento entre el resto de sus compañeros, con la policía y con Cerenazgo, que agarraron piedra, comenzaron a tirar piedra a los patrulleros, comenzaron a tirar piedra a los efectivos policiales. Incluso se tuvo que usar el arma de fuego, se hicieron disparos al aire y esa es la zona más preocupante. El día antes de ayer tuve una reunión con todos los gobernadores de Chancay en la provincia de Guaral, en coordinación con el comandante jefe de Guaral, quien nos explicó algunas cosas y comentábamos algunas cosas de cada jurisdicción. Dentro de los temas que se tocaron, nos informó que se ha formado la división de la Policía Nacional, hay una división ahora que está a cargo de un coronel, que tiene la responsabilidad de lo que es todo Guaral y Canta. Esta división va a contar con especialistas en cada una de sus ramas policiales, de asaltos, motines, narcóticos, dirobe y todo lo demás. Y también estamos ofreciendo un pedido, del cual vamos a firmar un documento para pedir más apoyo de miembros policiales. Comunicarle también que me reuní con la directora de la UGEL, quien le pedí en forma escrita y verbal la posibilidad de que se pueda iniciar el pabellón nacional los días domingos, puesto que los días domingos a las 11 de la mañana, puesto que a las 9 de la mañana, es un poco fastidioso, incómodo, porque perturbe esa misma hora o se cruza con la hora de la misa. Y eso molesta a las personas que van a misa, los filigreses, estoy seguro que hasta el mismo párroco. Gracias. 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 Gracias.